el otro día una amiga de la comunidad pues me vino a buscar y estábamos en el centro de madrid y llovía muchísimo y entonces pues dijo vamos a meternos en un sitio y tomamos algo y así no nos mojamos y vamos sin paraguas empapadas entonces ella pues quería agradar muchísimo entonces entramos en un sitio y ve unas hamburguesas enormes y dice que bien vas a comer carne de ternera te va a alimentar un montón esto no lo solís comer qué rico cómo vas a disfrutar no entonces pedimos la hamburguesa y llega la hamburguesa y entonces la pegamos el primer mordisco y no nos habíamos dado cuenta pero era el lugar vegetariano entonces la hamburguesa era de alubias y cosas así entonces quien está acostumbrado pues le encantará pero quien no está acostumbrado y espera a comerse hay un trozo de bacon con carne pues la sorpresa fue tremenda y monumental no y entonces pues nos empezamos a reír las dos pues porque ella deseaba como carne roja que tal que no sé qué y deseaba como que el encuentro fuera perfecto y acabamos pues con las alubias con los guisantes en la hamburguesa y viendo pues que el señor pues muchas veces nos sorprende no y nos podemos reír mucho porque las circunstancias no hacen que las cosas sean perfectas lo que hace que sea perfecto es que es que miremos al señor y que en cada cosa podamos ver su voluntad y y Gracias por ver el video.